Nos brinda su mensaje la compañera Delfina Rossi. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que hermoso estar acá en mi ciudad natal. Estoy militando en la ciudad de Buenos Aires, ya saben, pero siempre es lindo volver a Rosario. Rosario siempre estuvo cerca, así que todos los dirigentes nacionales ya saben, y además ahora que lo vamos a tener a Roberto en la intendencia más cerca, va a estar Rosario de todos nosotros y nosotras. La verdad que yo no puedo empezar hablando y dándoles este saludo sin hablar del gran esfuerzo y la revolución que hicieron las actrices argentinas esta semana, diciendo que no nos callamos más, compañeras. Las mujeres argentinas no nos callamos más, ni en el cine, ni en el teatro, ni tampoco en la política argentina nos vamos a callar más. Y eso es de lo que se trata, transformar el país también. Desde la oposición, las mujeres seguimos transformando la Argentina y me parece que de eso se trata, seguir construyendo esta alternativa, este otro camino, estas nuevas mayorías. Se trata de volver a hablar de la sociedad que soñamos, del país que queremos, no solamente de políticas concretas. Sí, vamos a defender todas las políticas concretas que mejoraron la vida de argentinos y argentinas durante el kirchnerismo, durante los años mejores, pero también tenemos que ser capaces, y esa es la única propuesta que vengo a traerles, de explicar el sueño íntegro que tenemos como país, de explicar qué quiere decir vivir mejor para todos y todas, qué quiere decir que podamos pensar la fiesta sin la angustia de que aumentó tres veces el pan dulce y la sidra y que no sabemos qué hacer, de pensar no sólo en las fábricas, sino que cada uno de los argentinos y argentinas van a poder comprar la casa, tener el auto, pensarse, pensarse en su tipo de familia distinta. Me parece que tenemos que ser capaces de explicar que la hay otro camino, no es un plan solamente de políticas económicas, sí es decirle no al FMI, pero es mucho más, y no se va a hacer en cuatro años, esa construcción de esa sociedad que necesitamos, ese sueño de la Argentina, me parece que es lo que tenemos que volver a hablar, sobre todo con aquellos y aquellas que lo votaron a Mauricio Macri, y explicarles que la verdad que el único proyecto que puede soñar su vida personal es el proyecto nacional y popular, las mujeres lo sabemos, lo personal es político, no hay manera que alguien sea feliz en el proyecto de Mauricio Macri, no hay manera, el único modelo político que le da la alternativa a cada uno de nosotros de poder soñar nuestro futuro, nuestras vidas, es el modelo nacional y popular, y por supuesto, soy la hija, no me queda mucha alternativa, pero por supuesto, yo también soy Rossi, así que... Pero quiero volver a esto para terminar, de que lo personal es político, de que la construcción de lo cotidiano, saben muchos, me conocen desde chica, nosotros militamos y yo vivo la política como parte de mi vida cotidiana, creo que es la única alternativa militar y ser militante, ya quiere decir ser una persona muchísimo mejor, ser una persona honesta, que te preocupa el de al lado, que transformas lo cotidiano, y me parece que a esta campaña le vamos a tener que poner mucho de eso personal, mucho, así que militemos como sabemos, como sabe esta ciudad, esta provincia, porque además tenemos la suerte de presentar una precandidatura presidencial, Santa Fecina, desde el interior, con la fuerza del interior del país, que lo necesita para demostrarle a todo el mundo, que como decía Alicia, este país está fuerte, está presente, así que no nos callamos más compañeras, y tampoco nos bancamos más a Mauricio Macri, así que a seguir militando, muchísimas gracias.